Mi pollito amarillito Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán El aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán El aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán